En el último tiempo los mejores resultados 4-3-3, pero creo que tenía que ver también con los futbolistas que estaban disponibles, ¿no? Y sobre todo con el crecimiento de Peña y con la ausencia de Flores. El 4-2-3-1, como idea madre, tenía nombres propios. Peña hoy día es determinante. Es determinante porque en los últimos, en la Copa América y en el partido con Chile, es el jugador que más nos ha acercado al gol. En partidos de pocas situaciones de gol. Porque Perú no es un equipo que esté generando... No, además ya se la creyó. Además hay algo fundamental. No, no, pero no está... Ya se la creyó. Pero Michael, Perú no está generando 7-8 situaciones, está generando 4-5. Pero por eso mismo no... Y las que caen en los pies de Sergio terminan siendo situaciones muy concretas. Y esa es una situación más por la que dentro del juego de las alineaciones, yo no lo pondría con tapia. Lo pondrías más adelante. Porque lo alejo de esas situaciones. Es cierto que... Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! ¡Qué rico! Vamos con el 11 del señor Horacio. ¿Cómo se fue? Tremendo programa. Tremendo programa de concurso. Disculpe, el 12 del 11 del 11. Es buen programa de concurso. Lindo, lindo, lindo. A ver, vamos. Me encantó. Lo que dije antes, ¿no? Lora. Muy del 4-3-3 parecido a la última Copa América de Brasil. Con Galece, Trauco, Cález, Ramos y Gilmar Lora. Tapia, Peña y Christopher. Cuevas, de Carrillo y la Paula, que es el ataque de la última Copa. La media cancha igual, salvo el cambio obligado de Canchita por Yotun. Y después he puesto a Lora. Y es un poco en base a lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, mi idea inicial dentro del debate era que creo que es muy importante el trabajo de los laterales, no solo en cuestión de posicionamiento, sino también en cuestión de criterio. Yo creo que Advíncula no es un gran llegador. Ha tenido momentos, sí, que son excepciones, ¿no? A llegadas importantes, además, que han terminado en gol, como el gol que le hizo Alemania, como el gol que le hizo a Ecuador. Pero son muy pocas las ocasiones en las que uno ve Advíncula con ese buen criterio que debería tener para pasar al ataque o como para darle una mayor profundidad y capacidad de ataque por ese lado. En contraataque, más que todo, ¿no? También. Sí, con espacio. Entonces, ¿qué pasa con Perú por derecha? Perú por derecha muchas veces tiende a obligar a Carrillo a ser el único que genera desequilibrio por ese lado. ¿Por qué? Porque Advíncula no llega o no pasa tiempo cuando debería. Y yo creo que Advíncula, por el estado físico que tiene, debería ir y venir, ir y venir y ser un avión por la derecha. Pero no lo es. Entonces, considero que para este partido en el que un equipo como el de Bolivia va a estar mucho más tiempo pensando en defender su portería que en tener la pelota o ver el arco rival, Gilmar Lora tiene un criterio mucho mejor para la asociación y para el pase final, ¿no? Sea centro, sea pase atrás o sea un desequilibrio a través del toque. Por eso es que he elegido a Gilmar Lora, pensando además que su tarea va a estar mucho más enfocada en el ataque que en la defensa, que además es lo que mejor hace. Pero hay algo que no le sale muy bien y es las diagonales. Es algo que tiene que mejorar mucho. Sí, es posible. Porque no tiene... Esa es la parte que... Pero dentro de lo que significa el ataque, encuentro mucho más virtudes en Gilmar Lora que en Luis Advíncula. Por ejemplo. Específicamente hablando de este partido, más o menos cómo creo que se va a desenvolver. ¿No? Jugando muy en campo de... Yo hablo de triangulaciones, dices. Claro. Muy en el equipo colombiano. Y he dejado a Ramos porque me parece que su ingreso le dio mucho mayor orden. No, 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 no. No quiero decir con esto que lo de Zambrano fue malo en Argentina. Me parece que hizo un gran partido. Creo que ha mejorado además el rendimiento. Ayer hizo un buen partido también con Boca. Pero creo que desde la posición es un mejor defensa para marcar a Martins. Muy bien. Y lo demás creo que está igual. Ah, y lo de Trauco. Porque de repente mucha gente piensa que López está mejor que Trauco. Probablemente esté mejor, pero utilizo el mismo criterio que en el caso de Gilmar Lora. El pie de Trauco, quizás menos profundo que López, es mucho mejor para un equipo que está metido y en el que necesito más criterio que velocidad. Muy bien. No se ha quedado claro el once de hora. Es interesante lo que plantea Lora. Pero sería renunciar a una jerarquía importante para un partido... Sí, claro. Entiendo todo lo que tiene que ver con eso. Y además, no es que Advíncula nunca haya hecho un buen partido en ataque. Sí, lo ha hecho. Lo que pasa es que no está atravesando su mejor momento. Pero ha pasado antes que no está atravesando su mejor momento y tiene un partido de ocho puntos. O sea, no descarto lo que tú dices. Ni es un castigo ni nada por el estilo. Simplemente, a mi criterio, ese tipo de acciones las desarrolla mejor para mí. Sí coincido con que el margen de error, no sé, para mí debería arrancar la tíncula. Pero si minuto 60 no está rindiendo lo esperado, sin dudar, ¿no? Lora a la cancha o lo que decía Gareca. Hay una diferencia entre lo que puede hacer Lora en ataque y lo que puede hacer en defensa también, ¿no? Eso es importante. Si es que Bolivia no va a atacar tanto, que es lo más probable, entonces no es una idea descabellada, definitivamente, ¿no? Bueno, ese es mi opinión. Muchas gracias, Horacio, por compartiéndonos tu 11 del 11 del 11. ¿Polémico? ¿Cómo se llama la secuencia? Re polémico. ¿La secuencia cómo se llama? Me llama Si yo fuera DT. ¿Y cómo se llama el subtítulo? ¿La bajada? ¿El esloga? ¿El esloga? No, lo último, lo último. ¿Descubre tu 11 del 11 del 11? No, pero este es un subprograma que se da los sábados. Ah, ya, ya. Este es el programa, es como abre la puerta. Ah, ya, ya. Claro, este es, vamos a ver quién de los dos, estando más cerca de la interna, es el que tiene el verdadero 11. Ah, pero yo te he dicho el, 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 el... Para mí. Para ti. Para mí. Pero puede ser que esté, pero puede ser que esté tratando de, de engañar al, al público. Vamos a ver. Vamos a abrir la puerta número dos. Ay, ay, ay. Ya parece el juego de la boca. Sí, es más o menos así. Es más o menos así. Descubre tu 11 del 11 del 11. Nació aquí, por si acaso. Ya la gente sabe, me jodos. ¿Estás seguro? Ya sería bien descabellado que alguien en otro programa... Está buscando chamba, está buscando chamba como abogado para vender copis. Vamos con el 11, también controversial, del gran Diego Remaglia. Hay un campo, eso nos deja tranquilos. Ajá. 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 No es controversial porque es el mismo equipo que Chávar. Con la diferencia que yo lo pongo como 4-2-3-1 y José lo puso como 4-4-1. 4-4-1-1. Bueno, hace un minuto que hablábamos, se me ocurría algo, ¿no? Que de repente podría ser interesante si Gareca tuviera tiempo de trabajarlo. Que es cambiar a Tapia y a Peña y jugar... A ver... A mí me gusta a veces cuando los... Sobre todo en un partido que vas a atacar mucho, cuando los técnicos hacen equipos que no son necesariamente simétricos, sino equipos asimétricos. Entonces, poner a Trauco casi de Yotun. O sea, que Trauco no juegue tan de lateral. Juegue López muy abierto y que Trauco juegue casi al lado de Tapia. Ahí tendría que invertir a Tapia y a Peña, ¿no? Y que la función de Yoshi la suma, Miguel, desde el buen pie zurdo que tengo. Y ahí tendrías que sacrificar un poco que Advíncula juegue unos metros más atrás, no pasando tanto el ataque. Pero está bien porque es rápido. ¿Ah? A mí me gusta la idea de Lora, pero entiendo que es una buena idea para el 0-0. Después, por más de que coincido con José lo que decía, de que haciendo el 1-0 hay que seguir buscando el partido, yo creo que el lucho es fundamental para, si hacemos el 1-0, tener equilibrio defensivo y ser sólidos atrás. A mí, por ejemplo, ayer el segundo tiempo Advíncula... Lo que pasa es que ya creo que a Zambrano de Advíncula los han estigmatizado en Argentina, ¿no? Pero a mí el segundo tiempo de ayer de Advíncula me gustó. Me gustó mucho en defensa. Y si hacía el gol de Zurda, creo que cambiaba muchos titulares. A mí me parece que el lucho ayer jugó un buen partido. Igual lo veo con freno de mano con respecto a pasar al ataque. Y creo que la selección ataca un poco mejor. Pero es que Boca también, pensá que está jugando. Claro, Boca fue horrible. Pero jugando en un Boca fue horrible. Después, lo de Marcos, me queda claro que puede jugar en esa posición. Además, llega el gol, cierra muy bien cuando el ataque viene del otro lado. Por lo menos el Marcos que yo vi jugar en Cristal en esa posición. Y creo que lo puede hacer porque es un chico muy inteligente y que entiende mucho el juego. Y el resto del equipo es muy parecido. Pero va un poco por ahí. ¿Sabes qué me haría dudar? Si Aquino juega este fin de semana. Si Aquino juega en el América este fin de semana y juega 70, 80 minutos. Yo no sé si dudaría a jugar 4-3-3 y priorizar la intensidad de Aquino por delante de Renato. Pero no sé si eso es posible porque ni siquiera salía en lista en los últimos partidos. Yo creo que, poniéndonos ahora ya no en jugando a ser Gareca, sino tratando de interpretar lo que podría pensar Gareca, si es que algo lo conocemos. Yo creo que si Aquino juega, Gareca no sé si dudaría entre Tapia o Aquino, sino que dudaría entre el 4-3-3 y el 4-2-3. Por eso yo te digo, si Aquino jugara 70, 80 minutos el fin de semana con el América, y está entero para el jueves, sí pensaría en Peña-Tapia-Aquino. Aún sacrificando un poco el fútbol porque ganarías en intensidad. De hecho, con Brasil jugó Jotun-Tapia-Aquino y el primer gol lo genera Pedro llegando al área. Están los dos bien, para mí tendría que... Si están los dos bien, siendo un partido muy ofensivo y siendo los dos muy buenos futbolistas, pero de otras características en los ofensivos, para mí tendría que jugar uno de los dos. Si estuviera Yoshi, estoy de acuerdo contigo, porque para mí la volante de Perú, si estuviera Jotun, es claramente Tapia-Peña-Jotun. Pero si no está Jotun, me haría pensarlo. Este está ahora tu idea de Trauco al medio, pero me pregunto si este Trauco, que probablemente no esté en su mejor estado, no es una posición donde tienes que decidir muy rápido. Tienes que estar muy ágil de técnica, de físico y de mente. Lo que pasa es que si ellos se meten muy atrás y juegan 5-3-2, Trauco no va a tener a quien marcar. Por eso yo priorizo el pie, más que la velocidad o la profundidad que puedan tener. De hecho, Bolivia, si juegas 5-3-2 y tú le pones dos extremos, que fije a los carrileros, lo que te va a dejar más libre son los laterales. Va a tener que elegir, porque no hace hombre. Sobre la paula van a jugar tres, o uno saldrá a tomar a cuatro, si no es el contención. Entonces van a terminar marcando tres a un nueve y te van a quedar dos libres en el medio. Por eso los laterales se tienen que sumar mucho a jugar en el medio. ¿Sabes por qué yo elijo, y creo además que Gareca va a utilizar Tapia y dos interiores? O sea, Tapia, en mi caso Christopher. Porque en ese tipo de esquemas, cuando el rival juega con 5-3, lo que tienen que hacer Christopher y Peña es fijar a esos dos volantes para que el que sale con la plata tenga mucho espacio. ¿Y para qué? Para que en la trepada del lateral, el volante de Bolivia, pegado a la raya, tenga que elegir. ¿A quién marco? ¿A Peña o a Advíncula o Lora? Entonces, esa duda es la que genera que yo elija también jugar con esos dos por delante de Tapia. Porque al revés, dos, uno. El triángulo, ¿no? El triángulo invertido, que es el que tú has puesto, por ejemplo, con cueva de 10 y con dos atrás, más allá de que en el fútbol tú puedes cambiar y hacer todo, pero cuesta más después recomponer ese mismo esquema, ¿no? Cuesta más que hacerlo de la manera que yo lo propongo. Lo que yo digo es que tampoco no son cambios radicales, pues. O sea, no es que el equipo se conoce ayer y ese cambio va a romper todo el funcionamiento y todo el plan. No, no, no. No, 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 no. Es una cuestión táctica nada más. Ya, claro, está bien, está bien. Pero, pero, no nos olvidemos de los problemas que ha sufrido Perú en partidos en casa cuando ha tenido que retroceder. Esas transiciones defensivas que acababan de manera espantosa, eso hay que evitarlo. Más allá de que se conocen años, hay que evitarlo. Perú ha jugado muy bien en ataque y en defensa 4-2-3-1. Y ha jugado muy bien en ataque y en defensa 4-3-3. En ambos casos lo he hecho bien. Pero, 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 escúchame, también jugó bien 4-1-4-1. En las últimas fechas hemos mejorado esa transición. Sí, que era que fue el gran peor. Pero por eso digo, pues. O sea, con Colombo. En el último tiempo, en el último tiempo, los mejores resultados, 4-3-3. Pero creo que tenía que ver también con los futbolistas que estaban disponibles, ¿no? Y sobre todo con el crecimiento de Peña. Y con la ausencia de Flores. El 4-2-3-1, como idea madre, tenía nombres propios. Peña hoy día es determinante. Es determinante porque en los últimos, en la Copa América y en el partido con Chile, es el jugador que más nos ha acercado al gol. En partidos de pocas situaciones de gol. Porque Perú no es un equipo que esté generando... Además ya se la creyó. Además hay algo fundamental. No, no, pero no está... Ya se la creyó. Pero, Michael, Perú no está generando 7-8 situaciones, está generando 4-5. Pero por eso mismo no... Y las que caen en los pies de Sergio terminan siendo situaciones muy concretas. Y esa es una situación más por la que, dentro del juego de las alineaciones, yo no lo pondría con tapia. Lo pondrías más adelante. Porque lo alejo de esas situaciones. Es cierto que con la cancha abierta y para adelante, Peña puede jugar hasta mucho mejor. Pero yo lo pongo ahí... Pero muy lejos. Yo lo pongo ahí porque tengo a Cueva por delante. Y no lo quiero poner por extremo. Yo lo que quiero es que encuentre el camino directo para llegar. En la San Martín cuando jugaba con Cartagena ahí era un... Claro, claro, pero... Pero no era tan influyente adelante. Pero eso va a depender del partido. El partido le puede permitir que Tapia quede solo de alta y él se sume como un oficio. Por eso digo. Porque además Renato cada día se siente más cómodo jugando solo. Sí. Pero cuando el equipo está ordenado. Sí. ¿No? Porque ha sufrido... Exactamente. Y sobre todo cuando él está ordenado. Por eso. Porque cuando Renato... Él se desordena porque cae en la tentación de ir muy a los... Exacto. Él tiene que hacer su función. En el Celta no le pasa eso. Es más, yo prefiero que salga un central al costado y que él se meta a que él esté saliendo hasta el costado. De acuerdo. Sí. Muy bien, señores. Ya se me están exaltando. Así que voy a dejar el tema para mañana. Mañana seguimos conversando de este tema que nos va a tener así hasta el 11 de noviembre. ¿Mañana está confirmado el programa de mañana? Es un programa. Mañana se lo pueden perder. No, después de lo que has dicho tú ahora, no sé qué programa va a haber mañana. Pero después de la pausa. Una rapidita. O sea, llegó Paolo. Llegó, llegó. Tiene un compromiso personal en Perú, pero la rehabilitación la va a hacer en Alemania, ojo. No la va a hacer en Viena. No. En Múnchen. Lo va a hacer con gente relacionada al Bayern Múnich, por la relación que él tiene, evidentemente. Claro. No se operó. La información que yo tengo, no. No se operó. La información que yo tengo es que la rehabilitación la va a hacer en su totalidad en Alemania. Los dos, tres meses que tenga que hacerla. Vino por un compromiso, se va de nuevo la próxima semana. ¿Y qué le han hecho? ¿Lo han infiltrado o qué? No tengo detalles de... Lo pregunto es la ignorancia. No tengo detalles de qué es lo que se le está haciendo, pero sí sé que se va a rehabilitar con parte del staff del Bayern Múnich. Está bueno que acá ya no lo toquen, ¿no? Sobre todo si no lo va a tocar gente de la selección. O sea, si él ha establecido que su cooperación se va a hacer allá... Si no lo va a tocar gente de la selección, mejor que no lo toque nadie. Es que ya con lo que ha evolucionado la medicina actual, en realidad yo no entiendo precisamente lo que le ha ocurrido, pero en muchas ocasiones no es necesario que te abran, ¿no? Sí. Ojalá esté bien para el Nero, ¿no? Ojalá. Sí. Ojalá. Y sé también que Boca está muy pendiente de cómo vaya a esa recuperación y dependiendo de la misma, es muy probable que entre dentro de la negociación de las ofertas que ya tiene, que... Hoy lo mencionaron. Que Dani mencionó que tenía MLS de Arabia. Yo no veo a Paolo yéndose tan lejos. Pero bueno, hay que ver cuánto hay sobre la mesa también. Boca también sigue pensando en Cavani, ¿no? Sí. Pero Cavani ya hoy día está más tranquilo en el Manchester, ¿no? Pero había un tema familiar que movía un poco las emociones de Cavani. Pero para junio creo más, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.